Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Lo mejor del entretenimiento, aquí nos vemos Y continuamos aquí en tu punto de encuentro en este martes frío pero ya lo estamos poniendo calientico con esta información tan buena que tenemos el día de hoy Recordemos entonces a Poblado Live, el periódico que va por todo Poblado que tiene la edición número... ¿Tenemos por ahí el periódico? No tenemos la edición en este momento pero como bien lo decía André el periódico que circula en Poblado y Laureles y que cada ocho días los martes nos trae a nosotros acá unos invitados muy especiales y hoy como siempre nos trae un invitado muy especial Así es Hoy con Alejandra, ella es la creadora y apoya en la parte de diseño también en la marca Pretty Much Una marca... Yo mejor dejo que Alejandra nos empiece contando un poquito ¿Cómo estás Alejandra? Hola, muchísimas gracias por tu invitación Bueno, pues para complementarte nosotros creamos la marca Pretty Much va dirigida a las mujeres talla grande tenemos nuestras tallas van de la 12 a la 24 solamente en este momento vamos dirigido solo a las mujeres y más o menos entre 14 y 45 años, 50 años pero ya es muy difícil hablar de segmentos ya sobre el que le guste... Hay algo que a mí me llamaba la atención y estuve como leyendo un poquito de la marca y decía que las mujeres tengan la oportunidad de vestirse según su gusto y su cuerpo esa segunda afirmación de esta frase me parece importantísima porque muchas veces las mujeres no se terminan vistiendo según su cuerpo sino según los parámetros que la moda o que la industria nos presenta entonces son los maniquís perfectos, con los cuerpos perfectos y es la mujer tratándose de acomodar a ese estereotipo que ya nos están presentando entonces háblanos un poquito de eso por favor Es muy cierto lo que estás diciendo la mujer de tallas grandes o la mujer curvy estás acostumbrada a simplemente ponerse lo que el mercado le ofrecía no lo que a ella le gustara ni escogía su ropa Sí, no lo escogía a partir de su estilo o de su gusto sino lo que el mercado le ofreciera y lastimosamente el mercado para las personas tallas grandes ha sido muy tímido, muy conservador sin nada de diseño, sin nada como que le aportara a la mujer talla grande entonces nosotros nos pusimos la tarea de decir bueno, porque todas tienen el derecho de estar a la moda y usar lo que está en este momento en tendencia y de sentirse cómodas Eso es lo más importante Porque no hay nada más incómodo Eso es lo más importante La moda incomoda, mucha moda incomoda Exactamente Por ejemplo, nuestra marca pues quiero aclarar eso nosotros no buscamos que la mujer curvy o plus size se le levante la cola, esconda un detallito que le esconda esto No, lo que buscamos es que la persona pueda tener estilo y que se sienta cómoda y segura de lo que ella es Sí, me parece muy importante esta iniciativa porque finalmente como decías ahora Alejandra a veces no es lo que queremos sino lo que toca Yo me puedo incluir un poquito porque yo tengo ahí por ahí unas curvitas de más que a veces hay ciertas marcas en donde yo sé que no me queda tan chévere o que de pronto ni siquiera puedo acceder Entonces es muy importante el tema de más allá de que nos incluyan en la moda que está en ese momento en tendencia Porque normalmente he visto yo que a las mujeres curvy es como muy clásico muy de colores lo que antes era la oferta del mercado Entonces por ahí he visto que ya hay una iniciativa, un impulso para que eso se modifique que ya haya más color, ya haya más atrevimiento y que esas personas quienes se sientan de tallita más grandecita de lo normal o de los estereotipos que hay en la sociedad de pronto se sientan incluidos porque es una iniciativa de inclusión social este tipo de empresas Es que esa es la idea ¿Qué estamos buscando nosotros? No solo a partir como de las prendas que nosotros ofrecemos sino que lo que queremos es que las mujeres tallas grandes como tumben esos mitos y esos paradigmas que hay porque muchas dicen no, es que nosotras no podemos usar estampados no podemos usar bolas, no podemos usar rayas no, la mujer plus size se puede poner lo que quiera O sea que podríamos decir que la marca tiene como una misión social algo más allá como tú bien lo decías que todas las mujeres plus size de pronto arranquen como a quitar todos esos estereotipos y digo yo que en la medida que esos estereotipos pasen a segundo plano la autoestima aumenta y cada vez las mujeres se empoderan más les gusta más su cuerpo se sienten seguras de ellas y no se sienten limitadas a la hora de ir a una tienda de ropa y no, es que para tu cuerpo todo esto no sale para usted solamente tenemos estas opciones y como bien decía Andrea ahorita son opciones muy limitadas entonces me parece muy bueno que además de todo lo que hace la marca tengan como esa función social de empezar a quitar ese estereotipo claro que sí estamos viendo en pantalla aquí unas imágenes de algunas de las ofertas de la tendencia de las ideas que tiene y empezamos con un hashtag perdón, importante que era más amor propio importantísimo porque va muy ligado a lo que decía María Camila de subir esa autoestima entonces aquí podemos ver modelos curvis donde están exponiéndose con toda la libertad y todo el amor y toda la belleza que tienen propio entonces cuéntanos un poco Alejandra que tenemos en pantalla bueno mira nosotros como puedes ver tenemos pues una oferta muy amplia nosotros buscamos tener mucho diseño con lavados con procesos muy agresivos parches rotos silueta boyfriend la silueta boyfriend que generalmente no la encuentra en una niña talla grande entonces queríamos explorar también y darles esa otra opción pero como también puedes ver tenemos la silueta clásica el bota recta algo más para la oficina o para la persona que pronto no sea tan lanzada entonces eso es lo que buscamos que la persona plusa y se puede acomodar en lo que nosotros les estamos ofreciendo Alejandra además de encontrar pantalones y jeans la marca ofrece otro tipo de prendas si chaquetas y chalecos nuestra materia prima principal es el denim pues yo soy una enamorada del denim me parece que es una tela muy versátil donde uno puede explorar infinidades de estilos y diseños entonces nos enfocamos nos fuimos por ese lado no por el lado de camiseta ni complementos sino por chaquetas chalecos y jeans y pantalones ¿qué tendencias hay? bueno ya el año se está acabando pero ¿qué tendencias de pronto hubo en el 2018 y para los mesecitos que quedan del año? no todavía seguimos con los parches con los rotos con los apliques como brillantes perlas desflecados seguimos como con esa tendencia a bojo todavía y pues tenemos colores verde murado amarillo rojo hay algo muy importante ya pues como pasando un poquito más a la marca a la hora de uno fidelizarse con una marca o no ir a comprar y diría yo que son cuatro aspectos bien importantes cuando tú conoces una marca y dices bueno pero yo necesito que esa marca me ofrezca las siguientes cosas primero compra 100% segura que tú vayas a la fija que tú sepas que estás comprando algo de buena calidad que si es por envío por encargo yo esté segura de que las cosas me van a llegar me va a llegar lo que yo pedí ¿cierto? sería como la primera segunda el tema de los envíos muchas veces nosotros necesitamos no podemos ir al almacén no podemos ir a la tienda necesitamos que nos lo traigan a la casa entonces que la tienda que el almacén o la marca pues nos ofrezca esta opción está también el tema de poderlo cambiar sin problema totalmente muchas veces compramos y no hay devoluciones no hay cambios quedó usted embalado porque se lo midió y no en verdad no me queda bien o era un regalo o de regalo es un regalito y no le sirvió no le tiene que cambiar y la otra opciones de pago muchas veces se limitan a que solamente es en efectivo no reciben tarjetas estos cuatro aspectos que ya yo los empecé como a decir que al menos para mí son muy importantes a la hora de fidelizarme con una marca ¿los tienen ustedes? totalmente de hecho nosotros concebimos la marca para que fuera el medio el canal de venta fuera online pero pues por algo fortuito ya tenemos punto de venta pero entonces para nosotros al ser una compra online esos cuatro puntos que tú estás diciendo son claves ¿qué queremos nosotros? por ejemplo los envíos nuestros son gratis importantísimo el cambio a los inlíos ningún problema es más aquí generalmente no se acostumbra a que la persona si no le gustó si no le devuelven el dinero nosotros sí lo hacemos si la persona no quiere y no se puede acomodar con algo más ¿por qué le vamos a imponer algo? entonces le devolvemos el dinero nosotros cubrimos todos los gastos de envío por eso si a la persona le quedó la talla pequeña grande es como para que cambien esa mentalidad y sepan que los envíos y el la compra online es muy segura entonces queremos también como a partir de esto ir cambiando la mentalidad de los compradores eso es lo que hacemos Alejandra hablanos un poco que ahora nos diste una información por encima de que tenían están inaugurando el punto físico de venta donde está ubicado podemos encontrar allí toda esa digamos catálogo de ventas que tenías ahora en listado jeans chaquetas todo eso que nos contabas toda esta colorimetría de lo que nos hablabas háblanos de este y dónde está ubicado para que la persona que pueda llegar sí mira nosotros estamos ubicados por Belén Malibú es calle 32AA número 6988 es muy cerca muy fácil llegar tenemos ahí el punto de venta obviamente tenemos todas pues todos los los estilos todo lo que ofrecemos lo que encuentran en la página de internet también lo tenemos y como nosotros confeccionamos también ahí mismo entonces muchas veces a veces las clientas que van pues tienen la opción de ver lo que va a salir próximamente qué bueno para antojarse exacto de pronto las personas que nos están viendo que se enamoraron de esta marca de la iniciativa además de todo lo que viene detrás de ese mensaje que nos deja a todas las mujeres y a todos esos estereotipos que hay que empezar a derrumbar que se enamoraron y que dicen yo quisiera ser parte de la marca yo quisiera ser embajadora de la marca o yo quisiera de pronto poder distribuir los productos ofrecen ese servicio o cómo es este tema claro que sí inclusive en nuestra página tenemos una opción que dice quiero ser distribuidor ahí nos pueden contactar y nosotros pues ya le enviamos toda la información y ya pues dependiendo de lo que se logre avanzar pues ya hablamos por teléfono y así hemos tenido muchos casos o hay personas que no necesariamente tienen que ser distribuidores nos escriben al correo puedo ir a ver puedo visitarlas muchas niñas también nos dicen yo quiero ser modelo yo quiero de alguna manera tengo un evento para pautar y nosotros para nosotros todo eso es muy bienvenido porque queremos crear comunidad alrededor de la marca precisamente estabas hablando de correo electrónico recordemos las redes sociales para que puedan ir mientras van viendo nuestro programa ir mirando a ver de que se vean empezando a antojar en Instagram es PrettyMatchDenim en Facebook también PrettyMatchDenim y nos pueden escribir al correo info arroba weareprettymatch.com muy bien Alejandra muchas gracias por habernos acompañado este ratito demasiado querida muchísimas gracias por la invitación acá en tu punto de encuentro te auguramos muchos éxitos de verdad es una marca muy bonita y lo que más me gusta es sobre todo eso yo soy fiel defensora y me encanta que cada día todos esos estereotipos que a la mujer queramos o no nos afectan que hoy la sociedad tacha tanto a la mujer la mujer vive en una constante competencia de como me veo como estoy como luzco por Dios que hayan más iniciativas más marcas más empresas que empiecen a derrumbar todos esos estereotipos porque finalmente si la mujer no se siente segura con ella misma no va a irradiar nada y no va a poder estar segura con nada ni con nadie entonces ese es como el plus que yo quiero dejar acá de la marca y darte pues como las felicitaciones por eso porque no fue como simplemente voy a crear una empresa de jeans no 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 para nada no no así no fue realmente exacto fue algo más allá si de hecho pues la marca la creamos a partir de una prima mía que pues yo la adoro y ella siempre tuvo el problema para encontrar entonces como que empezamos a mirar y bueno ya nos pusimos ella fue tu musa ella fue mi musa si si así es que bien bueno Alejandra muchas gracias por habernos acompañado como decía Cami el día de hoy por permitir no hacerle caso a esta presión mediática y le auguramos muchos éxitos ay tan hermosas muchísimas gracias que sabemos que ya están súper seguros por acá las puertas bienvenidas abiertas para cuando nos quieras traer algunas modelos que nos muestran algunos estilos por acá estamos con las puertas abiertas y te esperamos de nuevo muchísimas gracias a ti y nosotros nos vamos a una pausa de comerciales chiquitica pero ya volvemos porque como bien les dijimos al inicio acá hoy vamos a aprender ya volvemos y te esperamos de nuevo y te esperamos de nuevo y te esperamos de nuevo